A ver que pasa aquí, oye este es mi canal de Youtube A ver, 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 a ver... Eeeeh, se sabe ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más, a un episodio más... ¡No! ¡Ey mi hijo! Yo más voy a exponer los brillos aquí en Ventanas Este es tu programa lo que es Cataboon Quédate con nosotros para que veas todo este video de hoy Vamos a ver en esta maravillosa tarde qué sorpresa no tendremos en este día A ver si encuentro una pareja fiel o alguna pareja infiel, porque en pie de ventana de ver hay pareja fiel. Me siento, no sé, un poco decepcionada porque mi cartón, hasta ahorita no he encontrado una pareja fiel. Bueno, pero vamos a seguir a ver si encontramos una pareja fiel o infiel. Hola. A ver qué pasa aquí. Oye, este es mi canal. No, tú estás en el paseo. Este es mi canal. A ver, a ver, a ver. Este es tu príncipe con sentido. A ver, aquí está con la negra Yulissa exponiendo fieles, exponiendo brillos aquí en ventana. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué haces tú en mi canal metido aquí? No, no, en mi canal. Porque tú vives en Puebla. Lo que pasa que ya me enteré que tú eres la más grilla de ventana. Es que esta es a vista la verga. Sí, es la más grilla de ventana. Hace uno camarógrafo. Es la más grilla de ventana. A ver, ¿quién te da la actualización que te metes en mi canal? A ver, a ti te da la actualización porque yo expongo los brillos aquí en ventana. Sí, pero la llevo a vuestros lugares turísticos. Hoy, hoy te voy a hacer, te voy a mostrar tu celular a ver si supuestamente es fiel o no es fiel. Yo no tengo nada en el teléfono, soy fiel. Bueno, pero hoy te rezo el teléfono. Así que yo no sé que estás aquí, así que te me vayas de aquí. Primero, 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 tengo que revisar aquí. A ti te tengo que revisar primero. Yo, 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 hasta te se mueve. A ver, te hago una pregunta, tú, ¿qué llegas? Normal, ¿me qué más? Sí, de vez en cuando. Uy, como eso va a poner celosa. Pero soy fiel también a la de. Pero, espera, déjame decirle algo al que va a ver este video, el que está viendo en este momento este video. Si te encanta este video, dale like, comparte, suscríbete. Déjanos tu comentario. ¿Tú qué les recomiendas? ¿Qué les dices a aquellos que nos están viendo en este momento? Bueno, yo les recomiendo que sean fiel, que no sean como mi amiga Yulissa. Pues Yulissa es infiel, total. Yo sé que es infiel. Porque por ahí tú me revisamos su teléfono tras cámaras y por ahí unas cosas. Y yo les prometo, yo, yo público, que yo les voy a exponer su celular así. Y se los voy a enseñar. Ya borré. Ah, ya borró, ya. Ya, ya ves, claramente se está especificando que es infiel. ¿Quién sabe cuál es mi mayor anhelo? ¿Cuál? ¿Quién sabe? Mi mayor anhelo es llegar mi origen al matrimonio. Ahorita no me gana, Coco. O sea que solo nos mueres bien derecho. También nosotros los hombres siendo camarógrafos. ¿Y por qué lado vas a llegar mi origen? Por todos los lados. Eso no te creo. No te lo crees. Bueno, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, ¿y cómo así? ¿Qué haces por acá? Nada, solo... Hoy vine a exponerte porque ya te dije que hoy voy a sacar, voy a contar todas tus travesuras y tus locuras. Porque la gente aquí en Ventano piensa que es fiel, ¿no es cierto? Piensa que es fiel, ¿no es cierto? Y me pediste a entrevistar, a revisar el celular también. A entrevistarte y a revisar el celular. La verdadera Yulissa. Así que... Pero no tengo. La pregunta del millón. ¿Qué intentes hacer a las orquídeas? ¿Qué pasé recordar todas estas tonteras que pasé en ese fantástico día? Ya viste, ¿qué hiciste? Todavía, ¿quién te manda meter peso en la boca esos chiquitos? ¡Mamita! Me dejó una experiencia... Hasta los dientes me dolían. Pensaba, ¿hasta labrando te criticó? Hasta labrando porque le encantan esos grandes. Dice que te mete cualquier cosa en la boca. No sabes si tiene bacterias o no, dice. Me lavé la boca con pinoclin, desinfectante y creolina, aunque pueda. Estamos acá en ventana, sí, señores. Así que ya saben, ya saben que antes de comenzar el video tienes que darle like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete. Sigue el canal de Catabú TV, exactamente. Exponiendo grillos. Y el canal también de mi amigo, dígame su canal, Tu Príncipe Consentido. Ya sabes, búscanos en YouTube. Comparte, dale a like, suscríbete. Ya, la gente se pasó de sinvergüenza. Todavía me dan el micrófono de Yulissa. Catabú TV. Te pasaste, Yulissa. Yulissa quiere figuretear donde sea, ya. Es que quiero ser la primera y la única. Sí, claro que sí. Dios mío, si pregunto, si es bien en todo el mundo, ya saben lo que van a decir, ¿no? Pero bueno, ya, pasemos del colegio a Navo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ya, Yulissa, ya que estoy aquí en ventana, ¿ya que te metiste tú a mi canal? No, el mío, yo al tuyo. No, el mío, yo al tuyo. Cualquier cosa. Se cabrera, se cabrera, señorita, señores. Y la confusión completa. Bueno, ahora sí, es que estoy en ventana, a ver si hicimos alguna locura, no sé, ¿qué te parece? Algo rapidito, a ver. Ya ven, me creo que usted y usted, a ver, ¿qué es esa locura? O qué tal si hacemos algo distinto y diferente y... Vamos a hacer una pregunta caxiosa, a ver, ¿qué piensan la gente o qué opinan? Me parece perfecto. ¿Te parece? ¿Ya la tienes en mente, ya? Claro. ¿Quieres hacer una a mí? O qué tal si te hago una a mí. Para empezar, a ver, para empezar, ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No te exigen. Es que no sé, se truco y no sé. A ver, yo tenía una cosa, una pregunta caxiosa, a ver. Vas a pensar, ¿qué posición te gusta? Cuatro. Pero no que me den fuera. ¿Cuántas al hombre? No, bueno. Esa es la posición favorita que te gusta a ti. Sí. Eso está bueno. Pero yo te, yo no estoy preguntando, ¿eh? Eso está bueno. Yo estoy preguntando la posición para dormir. Ah, no, pues ya. A ver, ahora yo te pregunto, ¿qué por sí te gusta a ti? ¿Qué es eso? No, no, pero yo, yo. Ya viste que yo le hice golosa. A ver, a mí me gusta de la mitad, de la mitad, de los que... A ver, a ver, de la mitad tiene sexo o dormir? No, no, dormir de la mitad. Tú eres palpita. No, 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 no. Yo, pero tú eres golosa. Todo, todo, todo. Bueno. Todo lo que tenga que ver contigo se... Así es. Y bueno, ya que estamos contigo aquí en el Cantón Ventana, en maravillosa tarde, y debemos preguntar a las personas que también, ¿qué opinan o piensan con las preguntas que hacen? ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Lo que pasa es que ella le dijo a la amiga a ella, enfócalo, enfócalo, la que te dice a ella, y ella le dijo, las piernas, las piernas. No, pero exactamente no ha contestado realmente como él. Tú metes un ratito, no te mangas, igual no es puro. A ver, dígale. Ahorita maricona te vemos. A partir de dos de la noche. ¿Qué más? Bueno, yo te digo que él tiene de medio las piernas. ¿Está bien? Sí. Bueno, fue un gusto por habernos dado esta grabación un ratito, pero no te vayas a molestar con tu voz. ¿Está bien? En otro día sí vamos a revisarte el celular. Chao. Chao. Chao, chau amiga, cuídate. Bueno, pues nuestra amiga y nuestro amigo salieron corriendo, bueno, el novio salió corriendo porque no se pensaban, creo. El tipo era infiel, creo, pero hoy no salimos a esconder grillos, por ejemplo. Pero, estamos aquí con nuestra querida Yulissa y vamos a seguir con preguntadas, haciendo preguntas canciosas. ¿Qué te parece si somos un reto? No sé a cuál. ¿Qué reto podría ser? Pero bueno, primero sigamos con las preguntas canciosas. ¿Y qué tal si yo te hago y un reto, primero lo haces tú, yo te lo voy a decir, y tú lo haces el reto? Y te ganas justa chupete. No sé el reto, pero depende, depende. Depende de que le des un beso en la mejilla a una mujer bonita que veas por ahí. Una mujer bonita. A ver, porque aquí hay mujeres bellas, hay mujeres hermosas. A ver, yo quiero la de verde, esa tuca, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Aquí soy yo vivo, a ver, vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer algo? ¿Le puedes dar un beso a un hombre guapo? A ver, a ver. Yo soy mi hijo de puta. Vamos a ver, vamos a ver. Depende de que se va a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Es un reto, es un reto. El reto del día de hoy es simplemente que tú le des un beso a un hombre. ¿Le da la mejilla? No, 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 no. No, no, no. No, aquí no hay coronavirus, aquí hay corona brillo. Aquí hay corona sapo en la casa. Eso se ve bastante. ¡Bien! 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 ¿Le gustó o no le gustó? Sí, claro que sí. Hombre, no, pues ya sabe, pero bueno, ya. No fue un reto, no más por un reto de molestar, no importa. Lo puso nervioso. Lo puso nervioso. Sí, lo puso nervioso. Lo puso, lo puso. Bueno, ahora sí, yo te voy a poner mi reto, ¿ya? A ver, cuál sea. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dices más o menos tú, camarógrafo? ¿Qué piensas? Ya viste que Yulisse es bien gris. A ver. Ya sé lo que voy a hacer, así que no te vas a salvar, porque de que va el reto, va el reto. Así que, amiga, ¿soy yo no lo soltera? No. Casada. Casada. ¿Sí me diera chance? No. Uy, qué grillo. No, no, no. Yo también soy casada, pero yo sería la chance. ¿Sería grillo? Yo soy grillo. Ya ves, es que se junta con grillo a grillar a frente. Exactamente. ¿Sabes que yo soy grillo? No mames, qué asco. ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Bueno, soy grillo por todos los lados. ¿Cómo te llamas? Le Rom. Le Rom, ¿qué es eso? Le Rom. Le Rom. Le Rom, ¿qué es lo que te llamas? Ey, qué es lo que te llamas, pero mi hijo de puta. Panam, mi hijo, los sensei, maestros. Ah, no borracho. No borracho. Ya viste, todo el mundo te ha dado, güey, que utiliza por acá el Betáname. Bueno, ahora sí seguimos, pues, hermano, por la... No te la preguntes graciosa, porque no te vas a librar. Ya te tengo el reto. No trajes el lugar. ¿Sí o la producción? El reto, exactamente. Acá con la producción, listo. Entonces, base de producción, la tarrina. Tarrina, güey, ¿qué vas a hacer con esto? ¿No te imaginas? No. ¿Qué? ¿Vas a comprar una papita con pollo? A ver, producción. Producción se encargo de hacer todo esto. Bueno, fue un complot con producción, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tú vas a ir a dos locales. ¿Ya? Y que te regalen un poquito de comida de lo que sea. De la comida, de comida de lo que sea. Así que, ¿qué te parece? Vamos a ver. ¿Usted cree que Juli sale de la verdad o no? Sí, yo sí lo hago. Sí, lo hago. ¿Todo tú haces? Sí, yo soy conocida aquí en Ventana. Más que la ñaña de esta y más que esa chica creída que vive en Casa de Caña. Más que la ñaña de esta. Ay, Juliza. Un poquito. ¿Qué te regalas? Oye, 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 a ti te digo, suscríbete. ¡Adiós! 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 Gracias.